¿Cómo se comprende esta parte? Es decir, ¿qué no estamos entendiendo de la libertad de expresión? ¿Qué no nos está quedando claro en función de este tema? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que no nos están quedando claras. Una es la propia definición y sus límites. La libertad de expresión es un derecho fundamental en cualquier democracia. Además universal. Es un derecho universal, es un derecho humano, dinero, pero además es un requisito indispensable para que una democracia sea tal. Normalmente cuando nosotros estudiamos teoría clásica de la democracia, decimos, bueno, la democracia implica división de poderes, que un solo individuo no concentre todo el poder, implica que haya un control de legalidad, o en nuestro caso de constitucionalidad, implica que las personas puedan ir a votar sin ser reprimidas, etc. Bueno, pues entre esas características de la democracia está la de la libertad de expresión y de hecho los padres fundadores de Estados Unidos, que son nuestra referencia inmediata a la democracia general, pensaban que los medios de comunicación o los medios de prensa en aquel momento eran cruciales para ejercer como contrapesos del sistema político. Es decir, los medios de comunicación son parte indispensable de una democracia. Pero eso no quiere decir ni que los medios de comunicación, ni que los opinadores, ni que los youtubers, ni que los influencers tengan la posibilidad de mentir, uno, sistemáticamente, porque le quitas el derecho al ciudadano de conocer la verdad. La información real. Es el derecho, es el derecho de información, por supuesto. Y dos, porque vulneras una serie de derechos que deben ser igualmente protegidos. Entonces, eso no se ha entendido. Los medios de comunicación, los periodistas y muchos influencers o youtubers, no han entendido que su derecho a expresarse debe ser garantizado en los mismos términos que se garantiza el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad y el derecho de cualquier persona a vivir libre de discriminación. Y eso es crucial, ¿no?